Fijaos que los vatos sí les gusta mucho presumir su chingarería Y la presumen cuando están solos, nunca delante de ti Cuando están solos y me dicen, no, cállate, no, mira A mí me decían en la secu, el banquero, porque yo no ocupaba silla para sentarme así, solito Ay, qué hocico tan desocupado No, yo cuando voy al baño, no, yo no me la sacudo, la pateo, ay, no, no, no Los gordos, los gordos, esto no es lonja, la traigo enrollada, no, así son Pero no te lo dicen delante de ti, porque uno, ay, cállate, lo sigo, por favor Sobre todo los que están panzones, señores, cuírense Porque dicen que cuando la panza crece, lo de abajo desaparece Y descarados como ellos solos Porque aunque uno les diga, cuídate esa panza, ya ni te la ves, ya ni te la has de encontrar Con que la encuentres tú Y yo, ¿no qué chinga culpa tiene de André Comodoro, la exploradora? ¿Dónde chingó se vio? Aguas, no es lo mismo soltar que olvidar Nunca se te va a olvidar nada de lo que hayas pasado Pero suéltalo Pero hay gente que todavía está llorando Pero, ¿por qué? ¿Por qué me dejó? Si yo lo amaba Pues sí, pero él no O sea, ahí están Llorando por un cabrón que ya se casó tres veces y está todavía llorando Ay, o sea, imagínate Es más, los vatos lloran por cosas que no entiende uno por qué lloran El otro día estaba platicando yo con Rigoberto Y se agarró, con ojos llorosos Así de, no, como que era O sea, yo Yo sí estuve batallando un chorro Para hacerme mis cosas y todo Y me acuerdo yo que El primer carro que tuve Hombre, ese carro chulado Se da cuenta que Carrito Ay, güey Y yo no sé por qué los vatos si quieren llorar Pues que lloren Pero no, le hacen así Se da cuenta que Ay, güey Me estaba con madre el pinche carro No se da cuenta que Lo compré y Pues lo perdí Perdí a total porque Por un choque Por un choque y Se da cuenta que yo venía bien, ¿verdad? Y luego este Pinche trailer No, yo pensé que me iba De frente el pinche trailer No, hombre, le di el sacón Y Hasta te hace efectos de sonido Rigoberto para platicar Y no, hombre, que nos vamos Un desmadre que se hizo Inche carro Quisiera tenerlo Cállate el hocico, cabrón Te acabo de comprar uno de agencia Del año Y todavía le está llorando al sur Un 92 O sea, ¿qué tienen en la mente? Y con eso Hasta sacó fotos Para volverlo a ver O sea, ya ten nomás A ellos les deprimen Otro tipo de cosas Y circunstancias Las mujeres nos deprimen Ahora sí que acordarnos De lo que pudo ser Y no fue Pues ya ni modo Oiga, pues no fue Es más, ahorita Mira, voltea a ver a tu vato Si vienes con tu vato Míralo Obsérvalo Recuerda lo que traías Y di en tu mente Es lo que hay O sea, así ¿Te fijas? Es todo Dominio mental También aplica Para los vatos, ¿verdad? O sea Yo sé que los vatos Quisieran una vieja más buena Así como, no sé Como, este Pues, ¿qué te gusta? La niña El Conde, ¿verdad? O Scarlett Johansson Si eres muy internacional, ¿verdad? Este, como la Capitana Marvel Todo eso Pues sí Pero, o sea, no chingues O sea La Capitana Marvel No anda con Hulk, ¿verdad? O sea Imagínate La única que se fijó En el Hulk, ¿verdad? Fue la Viura Negra O sea ¿Y pa' qué? Porque lo quería matar O sea, todo está Todo está escrito Pero los vatos Se alucinan Y exigen de más Y nosotras ahí Estamos preocupadas Deprimiéndonos Porque el vato Nunca lo tenemos contento Y jamás Lo vamos a llegar a tener A todas las personas Que trabajan En colegios bilingües Maestras, maestros A ver Si yo metí a mis hijos A un colegio bilingüe Es porque quiero Que mis hijos Aprendan inglés ¿Sí? No que yo sepa Hablar inglés Pero te pedorrean Como si fueras gringa O sea Imagínate nomás Como los chingados pagos Sí me los explicaron En español Ahora todo es en inglés Desde que llego Le digo Buenas Good morning How are you? Ay, no sé Hay que me estar diciendo La maestra Es más Hasta el festival De las madres Fue en inglés Yo no le entendí nada Empezaron Así se agarraron Pues yo mira Así nada más Pelaba los ojos En mi mente No sé qué chingados Están hablando estas Pero no me dejé Ante todo la dignidad Yo me copié De las demás mamás Ellas aplaudían Y yo No me acoplaba Se reían Y yo también Ay, qué bárbaros Pero no entendí Mi madre Creo que nos dijeron Feliz día Yo no sé Imagínate nomás Pues ahí voy A arreglarle las cosas Para que entren Los niños a la escuela Fue un desmadre Busca eso Busca el otro Y no Que yo como que Aunque ande trabajando No dejo de ser mamá Y le dije a Rigoberto La frase que toda mamá Decimos cuando salimos Cualquier cosa Me hablas O sea Señor Aclaro Esa frase Aunque está mal dicha O sea Piénsele Cualquier cosa Para nosotras es Un pedo grande O sea Enorme Que tú no puedas resolver No realmente Cualquier cosa Pues yo andaba trabajando En San Luis Potosí Terminé la función Toda soleada Me meto al camerino Y veo en mi celular Dieciocho llamadas De casa Sí o no mujeres Vemos eso ¿Qué pensamos? Hubo un pedo Algo pasó en la casa Oye yo así Histérica Le marco Rigoberto ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Tengo 18 llamadas Perdias tuyas ¿Cómo están mis hijos? ¿Todo bien? ¿Quién se cayó? ¿Quién está en el hospital? Dime Rigoberto A ver eh Tranquilízate Oh nada Nada más te he hablado A ver qué onda ¿Qué estás haciendo? Fíjate para lo que me habla El baboso Rigoberto Pues estoy trabajando Cabrón ¿Qué piensas? ¿Qué vine a hacer? Ah ¿Y luego qué onda? ¿Todo bien o qué? Sí Rigoberto Me voy bajando El escenario ¿Qué pasó? No nada Este ¿Qué te voy a decir? Este No pues ya sabes Cualquier cosa Algún pedo O algo Avísame Fíjate cómo son chismosos Los cabrones Cualquier pedo Háblame ¿Para qué le voy a hablar Si estoy en San Luis Potosí? O sea Imagínate nomás Hubo un problema ¿Le hablo? Bueno Rigoberto Hay pedo acá ¿Qué me va a contestar? No mames ¿A poco si el Cuerpo de la mujer Se nos friega Habemos muchas mujeres Que luchamos Todos los días Con el peso Medimos calorías Hay otras que nos damos Nuestros atrancones Y luego ahí estamos Chingao ¿Para qué me comí eso? Güey Hasta les dices A las amigas Qué gachas Güey Yo les dije Pues te vimos Güey Que pediste postre Güey Pero ya les dije No me dejen Güey No me dejen Y siempre hay una Que te dice Güey No coma Ay me vale O sea No sé por qué Es así la psicología Y luego está uno llorando Porque siempre luchamos Con eso Y luego está uno llorando Y luego está uno llorando